¿Qué es un relacionamiento con todos los países, con toda la comunidad internacional en buenos términos? Relaciones cordiales, relaciones respetuosas, relaciones de las que Bolivia pueda obtener beneficios en términos reales como cooperación, inversiones, asistencia técnica. Bueno, yo creo que nos diferenciamos absolutamente en todo, porque si recordamos la política exterior que impulsó el gobierno de Evo Morales, fue una política exterior absolutamente ideologizada. Él privilegió las relaciones con países que tenían la misma visión política que él. A diferencia nuestra, que en este momento no estamos viendo, no estamos haciendo diferencia de ninguna naturaleza y menos de carácter ideológico o político. No, de ninguna manera. El tema es que la relación con estos países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, estuvo orientada a beneficiar fundamentalmente a una corriente ideológica, a consolidar una corriente ideológica que obviamente tenía un proyecto geopolítico. Bolivia no se benefició absolutamente de nada en esos términos, en términos reales. Yo ingresé a trabajar a la Cancillería el año 1980, cuando yo aún era estudiante de la carrera de Derecho en la UNSA. Y de entonces para adelante no recuerdo otro momento más difícil que el que estamos viviendo respecto a nuestras relaciones internacionales. Yo pienso que durante 14 años el régimen de Evo Morales utilizó la Cancillería, utilizó nuestras embajadas y nuestros consulados, más que como mecanismos de relacionamiento internacional que favorecían al país, que utilizaron como centros operativos políticos para consolidar la imagen de Evo Morales en el exterior. Yo considero y creo mucho en la conversación que he tenido con la Ministra de Relaciones Exteriores de España. Ella fue enfática al decir que la Cancillería española y su persona desconocían estas acciones en las que incursionó la ministra consejera y el consul de España. Entonces, al decir ello, yo tengo la esperanza de que esto no ha sido parte de una política autorizada ni fomentada por la Cancillería española y menos por el gobierno español. No sabemos. Está ahí precisamente eso que tenemos que desentrañar. Desentrañará el Ministerio de Relaciones Exteriores de España en una investigación al interior de la Embajada de España y también lo desentrañaremos los bolivianos a partir de la investigación que continúa realizando el Ministerio de Gobierno. Hay señores muy buenas. Justamente en ese momento en que había escalado el problema fue que México, la Cancillería mexicana, aceptó la acreditación que hicimos de nuestro encargado de negocios, del señor Julio Aliaga. Lo ha acreditado la Cancillería mexicana, está en permanentes reuniones sobre diferentes temas. Y por otra parte, han habido muchos mensajes de ida y de vuelta que hay interés de parte de los dos cancilleres de conversar y pues reencauzar las relaciones diplomáticas. Sí, efectivamente creo que con Argentina el tema es, no sé si difícil, pero están congeladas verdaderamente. Yo no he tenido ninguna conversación con autoridades argentinas, pero sí nuestro encargado de negocios en la Argentina, que es Julio Alvarado, ya está en conversaciones con ellos y seguramente en estos días también lo van a acreditar. El problema con la Argentina es que hubo cambio de gobierno y hubo mucha demora en la reposición de nuevas autoridades, cambio de autoridades, reposición de autoridades y eso creo que ese cambio interno un poquito también ha perjudicado el que las relaciones no se activen inmediatamente. Esa narrativa del golpe de Estado ha quedado absolutamente desvirtuada después de que la comunidad internacional ha tomado conocimiento que en Bolivia los poderes del Estado han seguido funcionando normalmente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado una nueva visita a Bolivia y ha enfatizado en que ese informe emitido hace semanas atrás es un informe preliminar y están absolutamente conscientes de que ese informe preliminar debe ser complementado y quizás debe ser reformulado por el hecho de que no emerge a través de una visita in loco, de una visita amplia y profunda. Hoy lo harán de esa forma. Bien, el fracaso en la Haya no emerge de un buen o mal relacionamiento con Chile, sino de una concepción jurídica adoptada por este gobierno que no tenía un marco jurídico sólido y es por eso que la Corte Internacional de Justicia rechazó toda la petición boliviana. Ahora, yo pienso que la relación con Chile debe reencauzarse. Es necesario fortalecer esa relación. Si es necesario inclusive poder elevar el nivel de esa relación, porque es importante el tratamiento de otros temas que son numerosos en la agenda entre Chile y Bolivia.